De la mano del Intendente de la Policía, Gerson Alberto Silva, 22 personas con discapacidad visual en Santa Marta decidieron transformar sus vidas, apostándole al emprendimiento a través de la repostería, gracias a un convenio entre la Policía y el SENA. Ricardo José Chaparro, un hombre de 52 años, hace parte de este grupo de personas que ahora se siente más útil gracias a esta labor. Es muy importante esta labor que hace la Policía Nacional en convenio con el SENA, llevándonos y capacitándonos a nosotros realmente agradecidos. Desde hace un año el Intendente Gerson Alberto se ha dedicado a buscar en las calles a personas en condiciones vulnerables o con alguna discapacidad. Asegura que no cambia su nueva labor por nada. Son sentimientos encontrados. Desde el punto de vista como policía, pues es una labor que yo pienso que la hace uno con el mejor agrado, porque la razón de hacer del policía es trabajar de la mano con la comunidad y empezar a romper paradigmas. Y esos paradigmas pues los va uno derribando, llegándole a la gente, llegándole, tocando el corazón de la gente. Todos los días este grupo de personas que pensaban que sus vidas habían terminado por la pérdida total de su visión, ahora se levantan cada mañana con más motivos para vivir. El Intendente y sus alumnos toman clases cuatro veces por semana durante dos horas y media, hablan del futuro y dicen que aún tienen muchas metas por cumplir.